que es algo también relativamente frecuente en neumología, la persona infectada con tuberculosis no necesariamente es una enfermedad ok, pero aquí te va a producir una respuesta inmune y se puede demostrar a través de la prueba del PPD, que yo asumo que todos los que están acá tienen su PPD, que sean negros y todos saben si son PPD positivos y si son PPD negativos, si es que el PPD vira más de 10 milímetros, más de un centímetro, yo puedo decir que es un PPD positivo, ¿cuál es la localización más frecuente de la tuberculosis pulmonar primaria? ¿cuál es? ¿cuál es la A? ¿la B? ¿la C? ¿la D? la base frecuente es que sea la C ¿ok? parte media, no lóbulo medio, parte media del pulmón derecho ¿por qué? porque es el sitio donde la tuberculosis ventral es lo que ocurre a los niños una vez que el vacío entra, se va a ir hacia la parte media del pulmón derecho por cuestiones anatómicas ¿sí? y va a llegar, y va a formar algo que se llama el foco de goma que puede calcificarse o se puede diseminar si se disemina va a aparecer algo que se llama complejo primario de ranque que es la drenase del goma de gl wants empático que tiene forma de rosario ¿sí? ustedes lo van a ver hacia arriba forma de rosario hacia arriba ese es el foco de el foco primario de ranque la localización más frecuente de tuberculosis post-primaria ¿cuál es? o sea tuberculosis secundal obviamente eso es lo que ustedes van a tener que ver en el adulto ¿dónde van a dejar ese en el adulto? arriba, en el ápice ápico posterior entonces la primaria es el germen que entra, se va a ir al lado derecho en el cerchio medio del pulmón derecho y la secundaria es la que la tuberculia interactiva va a ir a buscar oxígeno se va a ir hacia la parte superior es el ápico posterior varón de 45 años como el presidente de silicosis se acuerda de la consulta por presentar fiebre hemotitis, cuál es el diagnóstico más probable tuberculosis necesita una entidad que se llama silicotuberculosis que es la complicación más frecuente de los pacientes que tienen silicosis que es la tuberculosis hicimos un trabajo en el año 2013 está publicado en esta revista porque acá está en la revista de la sociedad de medicina inferna hicimos un trabajo sobre causa de hemotitis en el hospital 2 de mayo para el año 2012 lo que nosotros nos dimos cuenta es que lo más frecuente es como causa de hemotitis tuberculosis lo segundo más frecuente es el hospital después viene todo lo demás pero la causa más frecuente de hemotitis en el hospital 2 de mayo es tuberculosis y la segunda causa más frecuente es el hospital sin embargo hicimos esta tabla de acá en donde dividimos a las hemotitis según su gravedad leve, moderado o severo y nos dimos cuenta que el grueso de las hemotitis leve, moderada que no ponen en riesgo la vida de la persona son generalmente tuberculosis y no objetivos sin embargo el grueso de las hemotitis severas que son las hemotitis que ponen en riesgo la vida de la persona son en su mayoría cáncer hormonal y aspercinoma entonces si yo estoy en la emergencia y tengo un paciente con una hemotitis leve o moderada probablemente sea una bronquistasia y una tuberculosis y baja con tratamiento antibiótico entonces si yo tengo un paciente que tiene una hemotitis severa probablemente sea secundario a cáncer o aspercinoma y por lo tanto hay un tratamiento totalmente diferente cirugía en el caso de aspercinoma quimioterapia y algunas otras cosas más de aspercinoma en el caso de cáncer pulmonar entonces si tienen un paciente con hemotitis severa la recomendación es que no la manden a su casa y que regrese por consultor porque definitivamente puede ser dos entidades cáncer y aspercinoma que requieran un tratamiento un poco más de tercer nivel una vez que yo me pongo a la tuberculosis lo más frecuente es que no me pase nada pero puede ocurrir hasta un 30% de dos veces que yo haga una infección o sea que yo me vuelva a ser PD positivo si yo tengo una infección tengo como primera posibilidad más frecuentemente que mi tuberculosis se quede dormida y por lo tanto yo no voy a hacer ninguna enfermedad pero hasta un 10% mi enfermedad se puede activar apenas desde el término de mi cuerpo y por lo que me va a hacer una enfermedad que requiera tratamiento por lo tanto a pesar de que la tuberculosis no es algo que ocurre con mucha frecuencia desde el punto de vista de este cuadro ¿verdad? porque va a ocurrir en el 10% del 10% de lo que se expone o sea básicamente en el 1% si yo tengo una enfermedad de salud pública porque este que está acá va a seguir contagiando ¿verdad? que es el grave problema que nosotros tenemos un varón de 27 años que desde hace dos meses presenta tos cierre de cerquina diaporez pérdida de gesto adecambio físico está perdida desgastado con créditos en lápices de derecho relativa de toras un infiltrador en lápices de derecho ¿cuál es la conducta más apropiada? ¿qué tenemos que hacer? la letra A tenemos que pedir una prueba de punto y cultivo ¿ok? esas palabras no se vayan a olvidar cultivo también hay que pedir para quitar pruebas de sensibilidad entonces la tuberculosis pulmonar el síntoma más frecuente la tos con despecialización más de 15 días eso nosotros le llamamos sintomático respiratorio pero también puede haber piebre baja de peso de caimiento y no se olviden que hasta en un 4 o 5% de personas que tienen tuberculosis son asintomáticas ¿ok? 4 o 5% de personas que tienen tuberculosis no tienen ninguna molestia el diagnóstico se hace a través de una prueba que es la baciloscopía o beta que es mediante la colaboración de Kiel-Nielsen donde yo voy a tener estas opciones que sea negativo positivo una cruz positivo dos cruces o positivo tres cruces dependiendo de la cantidad de bacilos bar significa bacilo o alcohol ácido resistente dependiendo del número de bacilos que yo vea por cada campo que estoy mirando si veo poco bacilos voy a llamar una cruz si veo muchos bacilos me voy a llamar tres cruzos el diagnóstico de la tuberculosis como decía se hace a través de un método directo que es el criegel puede hacer otra vez otra prueba que es la oramina que es un poquito más cara pero lo importante es demostrar que el bacilo está vivo y eso lo determina a través del cultivo el cultivo existe en métodos clásicos como el lobo de Tengente que todos ustedes conocen como el método de Ogawa que es el método que hacemos en el Perú en el Perú nosotros no hacemos lobo de Tengente nosotros lo que hacemos en el Perú es Ogawa porque es mucho más barato o pueden haber cultivos que se llaman cultivos rápidos los cultivos rápidos son los radiométricos como el cultivo Baste o los cultivos líquidos o podemos hacer también identificación a través de cromatografía o sondas genéticas que todo eso nosotros lo hacemos en nuestro país ante un niño con antecedentes epidemiológicos le contacta el tuberculosis sin clínica de K negativo radiografía sospechosa PPD 10 milímetros ¿qué indicaría? ninguno dijo pediatra ¿no? es otra cosa también que me sorprende ah todavía no han hecho pediatría ¿verdad? ¿no han hecho pediatría o no? están haciendo pediatría ¿no les gusta pediatría? muy sabio ¿qué harían? lo que hay que hacer con este niño es aplicar una encuesta o una escala que se llama los criterios de estén modificados por toleros ustedes que están haciendo pediatría le pueden preguntar a los pediatras ¿qué opinan sobre los criterios modificados por toleros y todos le van a decir que no sirve para nada que es por gusto etcétera sin embargo no existe otro modo de hacerle el mismo tipo de tuberculosis ¿sí? y algún pediatra dijo otro modo que no sea por este ¿sí? vale la pena darles su reconocimiento la verdad es que esto que está acá es sumamente antiguo desde la década del 90 y hasta ahorita es aplicable ¿sí? ¿qué cosas son los criterios de toleros? son una serie de diseños que son seis que están mis ahí que van a dar un pulsante al paciente si tengo el vacilo de 27 puntos si tengo la puloma según la biopsia de 24 puntos PPD mayor de 10 o positivo de 23 puntos antecedente epidemiológico ya contacto de 22 puntos radiografía subjetiva de 22 cuadro clírico de 22 y después y tercero si tengo más de 5 puntos tengo de datos a mí si tengo menos de 2 puntos no es tuberculosis si tengo 13 o 4 se requiere más de 5 ¿por qué? eso es lo que es lo que es el criterio de toleros el niño que nosotros hemos visto decía disculpe que tiene contacto tiene radiografía y tiene BPD positivo ¿sí? este niño tiene BPD positivo tiene contacto y tiene radiografía ¿cuánto suma? si es por lo tanto se lo ven y hace o sea también que ni siquiera es dudoso ese anóptico si así es un anóptico pertero y esos son los criterios de tolero C modificados por tolero entonces la respuesta aquí es disculpe esquema 1 eso es lo que tenemos que hacer con este paciente cuando tengo un paciente con tuberculosis hay algunas definiciones que son definiciones operacionales son definiciones que ustedes no pueden cambiar ¿ok? que tienen que respetar caso probable de tuberculosis si el paciente tiene el mismo vasocismo subjetivo de tuberculosis todo caso de tuberculosis se le debe de tratamiento y la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar ¿qué cosa es una tuberculosis pulmonar? es aquel paciente que tiene comprometo del pulmón con o sin confirmación bacteriológica ¿ok? si es BK positivo tiene confirmación bacteriológica si es BK negativo y tiene pulsivo positivo o prueba molecular positiva es confirmación bacteriológica y si no tiene BK positivo o dispositivo positivo es que se llama un paciente sin confirmación bacteriológica pero si tiene lesiones en el pulmón se va a considerar como una tuberculosis pulmonar tuberculosis extrapulmonar es aquel paciente en donde yo tengo demostrado una tuberculosis sin compromiso pulmonar sin compromiso pulmonar puede ser con confirmación bacteriológica con confirmación histocatológica y sin confirmación un ejemplo de tuberculosis extrapulmonar sin confirmación son la tuberculosis de fleura y la tuberculosis meninja en estos dos casos lo único que le basta es que el ADA sea positivo ¿verdad? no le pido BK y no le hago biote solamente le basta porque el ADA puede ser positivo por lo tanto es una tuberculosis extrapulmonar sin confirmación si tiene un compromiso pulmonar y extrapulmonar debe ser considerado como tuberculosis pulmonar ¿por qué? porque la tuberculosis pulmonar es la que me contacta así que es el modo como yo voy a medirme como país si el paciente solamente tiene una tuberculosis extrapulmonar es muy poco probable que esa tuberculosis me contacte ahora bien ¿cómo ingresa el paciente al tratamiento de tuberculosis? un paciente que recién yo lo estoy conociendo para iniciar su tratamiento según si el paciente ha tenido o no ha tenido tratamiento previo si nunca ha sido tratado o ha tenido un tratamiento menos de 30 días o menos de 25 dosis yo se le llamo caso 9 si mi paciente ha tenido tratamiento más de 30 días yo se le llamo antes tratado ahora los antes tratados son de 3 tipos recaída abandono recuperado y fracaso si mi paciente ha terminado el tratamiento lo ha declarado curado y ha vuelto a recaer o ha vuelto a tener tuberculosis se llama recaída si mi paciente tomó más de 30 días y dejó de tomar más de 30 días a eso yo lo llamo abandono y si mi paciente tomó tratamiento y durante el tratamiento fracasó a eso yo le llamo fracaso ok el fracaso tiene también su definición entonces eso es como ingresa el paciente como el paciente sale del tratamiento como yo le doy de alta al paciente yo le doy de alta al paciente con estos criterios mi paciente es curado y empezó con un BK positivo y terminó con un BK negativo ahí yo le digo curado ahora en el caso de la pleura por ejemplo si el paciente no empieza con un BK positivo porque es un diagnóstico con líquido normal entonces el paciente nunca va a ser curado porque nosotros tenemos que decir en un paciente que tiene tratamiento completo porque inició negativo y tuvo buena evolución en el caso de que el paciente empiece positivo y porque está viendo bien ya no tiene todo no tiene crema no tiene nada entonces no me va a dejar mostrar el curso entonces ese paciente inició positivo pero no tuvo década del último mes entonces también le voy a llamar tratamiento completo no le llamo curado tiene curado que empezó positivo y terminó negativo ese es curado solamente los demás las otras dos variables con tratamiento completo tiene fracaso en el caso del tema sensible aquel paciente que tiene un BK positivo a partir del cuarto y ese es fracaso con lo que estamos diciendo en su momento quien es fallecido es el paciente que fallece durante el tratamiento y quien es abandono es el paciente que inicia el tratamiento y no lo toma negativo a ese yo le voy a llamar abandono cuando lo recupere cuando vuelve e inicia el tratamiento lo voy a denominar antes tratado abandono recuperado para tuberculosis resistente más o menos tenemos el mismo bosquejo lo que cambia son algunos conceptos con respecto a curado y fracaso curado es aquel paciente que tiene 10 cultivos consecutivos negativos o 12 10 cultivos consecutivos negativos en los últimos 12 meses de tratamiento este es un paciente curado si no tenemos este concepto o este criterio le vamos a decir tratamiento completo hay pacientes que no pueden dejar su problema no pueden dejar su escudo y tienen de los 18 meses de tratamiento 15 cultivos negativos pero ninguno es consecutivo no llega a tener 10 consecutivos entonces no le puedo decir curado le tengo que decir tratamiento completo entonces fracaso en el resistente es aquel paciente que tiene 3 características la primera es que yo demuestre que tiene una prueba de disminabilidad cambiado resistente ahí es un fracaso la segunda es aquel paciente que al sexto sigue siendo positivo 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 al sexto mes 5 o 7 positivo eso también es fracaso y la tercera característica es que aquel paciente llegó al sexto mes ya estaba negativo y después vuelve a salir positivo se llama reversión bacteriológica vuelve a salir positivo después del sexto mes eso también es fracaso entonces son los conceptos que yo tengo de fracaso 3 ha empeorado en la prueba de disminabilidad sigue siendo positivo al sexto mes o después del sexto mes ha vuelto a salir positivo mira eso yo le llamo para acá fallecido y abandono es exactamente lo mismo que en pacientes con esquema de insinuos contacto ¿quién es contacto? contacto es aquella persona que ha estado en exposición con un caso o sea con alguien que tiene tuberculosis en los 3 meses previos ok los 3 meses previos si mi amigo hizo tuberculosis hace un año yo no fui su contacto tiene que ser en los 3 meses previos es algo totalmente arbitrario es algo que se decidió de manera arbitraria no tiene ninguna base teórica se decidió de manera arbitraria pero ¿por qué? se decidió 3 meses porque se pensó básicamente en los niños no en los adultos se pensó en los niños no se olviden de ustedes que un niño cuando ingresa al colegio y hay alguien con tuberculosis en el colegio los papás siempre se preocupan ¿qué hago con mi niño? si se ha estado 3 meses dentro del colegio a él que yo recién no voy a continuar contacto si el niño ha regresado de vacaciones no necesariamente es un contacto de tuberculosis y por eso se consideró esos 3 meses los contactos son personas que tienen el mismo domicilio eso se llama contacto intradomiciliario y personas que tienen que no viven juntos que no comparten el domicilio pero que frecuentan en el mismo espacio como en el caso de ustedes que se pueden ver en el hospital ¿verdad? maestra, editora todos los días de mi vez a viernes y ustedes son contactos de sus amigos ¿si? entonces si un amigo usted se hace tuberculosis ustedes lo frecuentan los últimos 3 meses ustedes son sus contactos eso es importante porque de este modo uno más o menos puede determinar qué tipo de tuberculosis pudiera tener la persona que está al costado ahora los contactos debemos los cuatro sentarlos o sea anotarlos en la tarjeta examinarlos y controlarlos ¿cómo yo los examino? si tienen cualquiera de los siguientes no todas cualquiera de los siguientes basta una le hago un examen clínico le hago radiografía le hago PPE o le hago vacilosofía y eso es un tomático respiratorio ¿si? eso quiero por favor que se logra ¿si? porque yo me paro peleando con la gente del seguro social que yo creo que se sabe un montón pero no se sabe nada ¿si? porque ellos a todos los pacientes que son contactos les piden beca de escudo ¿ya? para pedir beca de escudo ¿cuál es la condición que debe estimar? ¿quién es lo que quiere tener con pacientes extranjeros para que yo le quiera pedir beca de escudo ¿se acuerdan? tiene que tener escudo ¿ok? no tiene escudo no le puedo pedir beca de escudo yo le puedo decir a una persona que esté embarazada ¿ok? y nunca ha tenido relación y peor que es hombre no le puedo decir a él que esté embarazada imposible tiene que ser mujer tiene el útero y ovario para asegurar que tiene embarazo ¿si? entonces para pedir beca de escudo tiene que tener cinto ¿si? no basta con pedir beca de escudo en saliva entonces eso no es examinar un contacto quizás el mejor modo de examinar un contacto es teniéndolo a la pie toda y de eso no se vayan ustedes a olvidar mi contacto controlado es el que hace el paciente que ha venido a todos sus controles va a ganar redundancia para poder ver si tiene lo que me contacta prueba de sensibilidad no sé si pueden prender las luces ¿si? porque ya está muy oscuro y ahorita hasta yo me voy a dormir prueba de sensibilidad la prueba de sensibilidad vamos a dividirla en tres grupos ¿ok? primer grupo según de donde las obtengo según de donde las obtengo pueden ser directa o indirecta ¿qué cosa es una prueba de sensibilidad directa? es cuando se realiza fácil de muestra ¿ok? el punto orina etc y prueba de sensibilidad indirecta es cuando se requiere que la muestra tenga un cultivo ahí es la prueba de sensibilidad indirecta este es según el tipo de muestra según el sitio o el medio de cultivo que lo use si uso medio sólido que ya una prueba de sensibilidad convencional es medio sólido por ejemplo el método de lobo de seguimiento o el método de agarrar en placa es lo que hacemos en el segundo o pruebas de sensibilidad convencionales en medio líquido a través del MGT ¿te acuerdan que yo les había dicho un tipo de cultivo son los radiométricos fáciles? eso que está ahí es el que está mal el MGT y la prueba de sensibilidad también puede ser según son pruebas de sensibilidad rápidas puede ser de los tipos la prueba de sensibilidad rápida serocítica que yo puedo distinguir al vacilo según lo que yo veo esas son dos el MOT y el BIE y pruebas de sensibilidad rápidas moleculares según el GEN que yo estoy buscando y eso son por ejemplo pruebas que analizan el ADN en el B1 porque tenemos 2 que es el GENOTY ¿sí? GENOTY y es el GINX son las dos pruebas entonces yo tengo varias formas de poder determinar si mi paciente tiene resistencia porque esta prueba de sensibilidad básicamente se ha inventado con una cosa para determinar resistencia no es para determinar sensibilidad es para determinar resistencia lo que me da es para determinar que tal